Amigos, esta canción se llama Fuiste mía de un verano. La canción se llama Fuiste mía de un verano. La canción se llama Fuiste mía de un verano. La canción se llama Fuiste mía de un verano. La canción se llama Fuiste mía de un verano. La canción se llama Fuiste mía de un verano. 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 Fuiste mía de un verano.